¿Pero entonces sí hago lo de mañana, chico? Sí, sí, coño. ¿Qué es lo de mañana? Ponerse una GoPro en la cabecita. Déjame que te lo... No, 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 espérate. Es que eso, hablando de follar, queda un poco raro que no digamos eso. Voy a dar mis explicaciones. Yo, maestro, hice hace muchos años una promesa inquebrantable en mi vida. Que fue no ir nunca a una... A una feria del manga. A una feria del manga, de esos. ¿Cómo son? Buenas, rey. Y... Pues como empieces a ver... Tira de siempre. ¿Qué corría? Entonces, cállate. No me dejáis explicar. No me dejáis explicar. Y entonces, la semana pasada me dijo un amigo. Bueno, mi amigo Sergio, que tiene un campo de paintball. Me dijo, oye, necesito que te vengas conmigo a que tenga una feria. Vamos a poner un stand de paintball. Y necesito que vengas vestido de paintball pues para la publicidad. Dije, puta madre. Digo, pues ahí me tienes ahí con toda nuestra amistad. Pues ahí me tienes. Durante muchos años yo he ido a jugar a ese sitio donde se hace la feria. Que era, pues, en la feria del tuning hacíamos un campeonato de paintball. A nivel nacional. Entonces dije, hostia, ¿será en él este tuning? Y me metí en la página de la feria a ver si era la feria del tuning. Y no, era el salón del manga. No obstante, Hacho, dado que vas por hacer un favor a alguien y por rollo trabajo, no sería romper tu apuesta. Sí, Sergio, tú sabes que yo prometí que jamás vendríamos a un salón del manga. ¿Por qué? Que yo prometí que jamás en mi vida vendríamos a un salón del manga. Y vengo porque me enteré después. Si no te digo que tengo algo. Sergio. ¿Y lo veo? El hombre. Han pasado como, a lo mejor, 400 personas. Es lo que lleva de mañana. Y mientras, pues, tenemos aquí un ugu todo el rato. Todo el rato, así. Todo el rato. Ugu. Ugu. Como no tienes tú perdido. ¿Qué? Dime. Lo típico aquí con la AR-15 comiendo. Ugu. Ugu, su amor. Segurata que hemos contratado un sicario venezolano que viene de España únicamente a matar a gente. ¡Espara! No, no, pensé que ibas a dar por un postre. ¿Pero vas a jugar sola? No, vamos. Es que te has llevado premio antes. Qué delicada esta. La de la tienda de armas. Pues aquí Marta en Missouri. Esta es la sismo real. Pero si es que en cualquier momento puedo llamar la cámara para acá. No, 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 no. El proceso es de esa mano. ¿Saltaba en el mismo juego? No sé yo. No sé si se me la fundaba. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Parece el boomer, pero esto es lo que toda la puta vida hemos llamado Land Party. Pero que ahora se ha modernizado y te cobran. Sí, sí, sí. Esto es una final de algo. Y ahí están los que están retransmitiendo con unas ganas de terminar el día increíbles. ¿Irá cantoso el Sergio o no? No, 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 no. No, 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 no. Aunque ponga UVC es de local. Lo que pasa es que pone ahí UVC es de local, es de local. El eSport de local. Lo mejor es esto, lo mejor es eso. Lo mejor es eso. No lo sé, si quieres, sí. El juego es que tú juegas un poco más bajo. Es un buen giro que se voltea. Que me zumba. Toma. He sido yo, no te flipes. Entonces tienes que tirar para atrás. Tienes que tirar para atrás. Que a traición, ¿eh? Me estás picando a tu novio y me metes un tío en la cara. que fantasía es esta pero canta, canta, canta ¿en que momento Rocío jurado? ¿ha pasado más días, por favor? y hasta que se cruce normalmente ese rabo se mete con un flujanal por el pueblo ¿no sabías eso? y esas cosas no las sé Marta descubriendo todas estas cosas en Aliexpress lo venden que es como un rabo de zorro o algo de eso y en la punta tienen un flujanal como el tercero ¿no? hay gente paseando a la novia con un collar de perro Marta estás coño Sergio está a los mismos Spiderman, para acá a ver, ir pasando lo despide el mar la hermela mía la hermela mía la hermela mía la hermela mía doña el con Gracias por ver el video.